Los ratis empiezan una y otra vez en esta vida. Puedes ser un poco más nervoso para adentro, maestro del sorío. Los ratis empiezan una y otra vez en esta vida. Los ratis empiezan una y otra vez en esta vida. Los ratis empiezan una y otra vez en esta vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!